Resulta que sacaron una tercera parte de Hotel Transilvania, una película animada producida por Sony Pictures allá en el lejano 2012, que sin duda cautivó mi corazón por ser una propuesta nueva con personajes muy completos y una historia enternecedora. Pero después de años buscando seguir sacándole moneditas a la franquicia, continúan con una segunda secuela, donde los malditos monstruos van de vacaciones en un crucero, porque sí, el hotel no era suficiente. ¿Es buena? ¡Veamos! Propongamos de ejemplo la franquicia de la era de hielo, una película cuya primera parte fue exitosa, tierna y muy amada por su rica historia, pero conforme iban sacando más y más secuelas, iban haciendo tramas más simplonas, tontas y deteriorando a los personajes para generar comicidad que atrajera a los niños. Pasa lo mismo aquí. Sé bien que es una película familiar dirigida principalmente a niños, con comedia muy sencilla de procesar y con personajes y contexto que ya nos habían presentado en sus entregas anteriores, pero creo que sacar otra más fue algo que no pensaron muy bien. Es una historia sencilla, con partes muy chistosas, pero que no nos muestran nada nuevo o nada que no esperásemos ver. En el buen sentido, porque vaya que al final nos sorprenden con una batalla que nadie en la vida se hubiera esperado, pero que al menos a mí me dejó diciendo ¿Qué es esta mamá? Mucha gente sí se reía carcajadas. Familias completas disfrutaron de los personajes, sus subtramas dentro del viaje en el crucero y la exagerada animación de cartoon que define el estilo de esta película desde la segunda parte. Drácula sigue siendo un sujeto excesivamente histérico y sus amiguitos monstruos son un alivio cómico más. Honestamente aún me cuesta trabajo visualizar a Maybes y a Johnny como papás. Parece que el hijo es más su hermano menor y eso es bastante raro. Pero bueno, Hollywood. Se introducen nuevos personajes de la familia Van Helsing, un personaje de la novela original de Drácula, famoso cazador de monstruos, y su inventada sobrina que ahora será el interés amoroso de nuestro querido prota vampiro. He de notar que entre lo más gracioso de la película se encuentran los diálogos. En la versión en español, al menos para México que fue la que yo vi, hay un excesivo uso de jergas y modismos para que la película tenga esa chispa informal cada que dicen algo, como me imagino que es la versión en inglés. Pero eso puede o no que te guste. A mí me parece chistoso, pero después de un rato es demasiado. Aunado a eso, me llamó mucho la atención la inclusión de una adorada celebridad del internet y la televisión mexicana al doblaje de esta película, que ya de por sí tiene las voces en español de muchos star talents, que es el buen Pedrito Sola. Me sorprendió lo bien que pudo interpretar al personaje de Van Helsing, siendo un papel particularmente demandante en cuanto a la comedia y el acento que debía tener para sonar extranjero. Así que más 10 pa'l Pedrito que hizo bien a Van Helen. Digo, Helsing. Avísenme. En fin, creo que como película familiar funciona bien. Quizás soy demasiado viejo y amargado ya para reírme de todo lo que esta entrega ofrece, pero puede que hayan sacado una cinta más que no aporta nada nuevo a una franquicia que empezó muy bien con su primera parte. Si tú ya la viste, cuéntame qué te pareció y si coincides con mi amargado corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte si quieres ver más videos así. Estaremos escuchándonos la próxima semana en otro Palomeando. ¡Adiós! Gracias. Gracias.